El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, Marci Besalel Pacheco, dio a conocer en entrevista que actualmente hay una muy buena reactivación económica en el Caribe mexicano, ya que se ha observado un crecimiento del sector en Tulum y posteriormente en Cancún con un 35% más que a principio de año. Mencionó que tres grandes cadenas nacionales están interesadas e invertir en el destino, lo que permitirá que se generen más empleos. Vamos bastante bien, hace una muy buena reactivación económica en el Caribe mexicano, ahora te puedo ser partícipe de todo Quintana Roo, soy presidente de todo Quintana Roo ya, entonces te puedo decir que en varias zonas turísticas se ha visto un fomento grande a la reactivación gastronómica, sobre todo en la parte del turismo gastronómico en Tulum, después de ahí nos vamos a la zona hotelera de Cancún, con un crecimiento de un 35% más que hubo en principio de año, o sea, es un buen fomento, buenas cadenas nacionales están atrayendo sus restaurantes aquí, van a haber otros tres cadenas fuertes, están en espera todavía en este bulevar Cuculcán, con un promedio de más de 30 millones de pesos de cada restaurante, para que cada uno tenga alrededor de 45 a 50 personas que trabajan ahí, más los que trabajan por fuera, ya se llama Ballet Parking, seguridad, etc. Se estima que en el verano se continúe registrando una buena reactivación, por lo que esperan que las zonas fundacionales de la ciudad se reactiven económicamente más fuerte, por ello han realizado dos eventos en la ruta Nader para promover el turismo gastronómico entre locales. Viene una muy buena reactivación en el verano, esperamos que lleguemos a un punto en el que ya estemos a un 50 todos, estamos esperando también que las zonas fundacionales como Bonampak, como Tulum, como la Nader, como la Yaxilán, como la Sun Yaxen, como el Mercado 28, se reactiven económicamente más fuerte, estamos en menos de un mes hicimos dos eventos allá en la ruta Nader, estamos tratando de que también la gente local salga a los restaurantes que ya son clásicos de Cancún, de que también salgan y provean, que también no nada más son hotelera, sino también que vayan y consuman nuestros productos, tanto locales. Tras un año complicado por la pandemia, el sector gastronómico tiene altas expectativas en este 2021 con la llegada de inversiones de cadenas nacionales muy importantes, quienes han decidido apostar por el querido mexicano, ya que han mostrado una mejor recuperación que otros destinos. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Silvia Fernández. Gracias. 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 Gracias.